Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren Hoy les voy a mostrar lo que se va a hacer aquí Se va a hacer un port Aquí tenemos todo el material ya Aquí tenemos las postas De 8x8 Las trajeron demasiado largas, porque el señor no encontró Yo le pedí de 12 pies, pero pues dice que las corte, pues no hay problema Aquí estamos trabajando Ahí anda mi hermano, el coñado Luis El Kevin El otro chico acá nos va a ir Ahí anda tirando la basura Ahí anda tirando la basura Aquí cortamos todos los arbolitos que nos estorbaban Aquí va a pasar Un bin Un bin de estos amarillos Ya les muestro como va a ir quedando Para que vean como va a quedar el trabajo Mi cuñado ya se le clavó el sombrero Como ven, iré Le necesitamos Le necesitamos recuperar para que le coman otro sombrero nuevo Porque ya no le... Ahora que le pongo el sombrero, le masticó el burro o qué? No, de tanto pues, ya se acabó ¿Tanto trabajo? Tanto trabajo Ah, que se diga ahí Lo bueno que trabaja por los lados, ¿verdad? Lo bueno Ok mi gente, ya se cortó todo ahí arriba Mira aquí anda el primo Kevin Kevin Chambiano Ya se hizo este hoyo bien grandote Tiene 24 pulgares Donde va a entrar la puesta Ahí arriba La puesta ahí de 8x8 cuadrada Aquí se cortaron todos los arbolitos que estaban aquí Porque estorbaban Estaban como así Como esto así Todos estos arbolitos se tuvieron que cortar Porque estorbaban para trabajar aquí Aquí está la otra puesta Ahí arriba Aquí Aquí ya quedó Aquí ya quedó de 1x8 Hola mi gente, saludos Aquí andamos trabajando Vamos a cortar esta puesta Están grandes Ya paramos aquella puesta Ya la nivelamos Ahorita voy a cortar esta Para moverla para ese lado Ahorita van a checar como Ahorita van a checar Ahorita van a checar Ya la cortamos Ahora nos vamos a ir A ponerla por allá Se va a parar allá Allá están checando Como va a ir Allá es mi hermano Allá es mi hermano Es el maestro de la obra Ahorita van a checar Vamos a ir con la obra Vamos a ir con la obra Allá es mi hermano Vamos a ir con la obra Vamos a ir con la obra Venga Vamos a ir con la obra Andamos con el hilo Cuidado 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 con el hilo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te pasas un nivelito o ahí estás a nivel ya? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Así se hace en las casas aquí en Estados Unidos, mi gente. Así se trabaja aquí. Pura madera. Con sus techitos así. Ya cuando esté todo bien forrado va a quedar bien bonito. Ok, mi gente. Aquí es la parte de aquí dentro. La parte de aquí dentro es esta. Sí. Y si va a quedar aquí la parte de enfrente. Acá adentro. Aquí está su casa del señor. Y vean. Es un cliente que yo tengo desde cuando. Que le hice también un trabajito. Les voy a mostrar para que vean lo que le hice el señor. Le hice un pisito de cemento. Un caminito donde se iba a ir para su store. Miren, vean. Miren, vean. Ahí está. Ahí está el caminito que le hice. Es un cliente, como les digo, que conozco. Ya tiene como dos años. Miren, vean. Le hice este caminito hasta allá en su store. Es un store que tiene ahí. Y yo le puse también la puerta. Esa puerta. Y adentro también le hice una barrita. Porque ahí no tiene sus tequilas, sus bebidas. Varias cositas que tiene. Y ahí le hice su barrita adentro. Nomás que ahí está cerrado. No les puedo mostrar. Pero yo le hice el caminito. Y la puerta que le puse el señor. Ya tiene como un año. Yo creo que le hice este trabajito. Miren, vean su caminito que le hice. Ahí está el caminito. Así se lo hice de vueltita. Hasta la entrada de su puerta. Y aquí les muestro un poco. Cómo es que nosotros trabajamos. Aquí en Estados Unidos. Día a día, gracias a Dios. Y aquí estamos. Y luego les muestro cómo queda lo demás. Mi gente, gracias por mirar nuestros videos. Gracias por sus likes. Y que Dios me los bendiga. Onde quiera que estén. Hola mi gente, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. O sea, no quiera que se encuentren. Hoy es otro día más. Gracias a Dios. Aquí andamos trabajando. Vamos a volver a quitar el gable. Lo vamos a volver a bajar. Porque el señor no le gustó. Dice que lo quiere así como ese. Más alto. Pues lo bueno que no le hicimos mucho. No me fueron unas cuantas que se pusieron. Pero se va a bajar ahorita. Todas esas maderas. Y se va a levantar más. Se va a levantar más para arriba. Igual como está ese. Me voy a mostrar. Yo cuando vine a checar. Le dije bien claro. Él si lo quería igual como eso. Y dijo que no. Que dice que lo quería bajito. Y pues se lo hice bajito. Y como no estuvo. Y pues ya cuando le mandé fotos. Dice no, no. Dice así no me gusta. Dice lo quiero más alto. Lo quiero igual que el otro. Y que le digo no. Pues si yo le dije que si lo hacía igual. Y usted dijo que no. Que porque estaba muy alto. Pero ahora se lo vamos a hacer igual. Como este mi gente. Ya luego les muestro como es que va quedando. Ahorita vamos a desbaratar. Allá anda mi hermano y mi cuñado Luis. Ahorita vamos a desbaratar todo eso. Y lo vamos a levantar. Yo voy a cortar las maderas abajo. Oye van las aviones de guerra. Les muestro como van las aviones de guerra mi gente. Del army. Aquí ya andamos mi gente. Gracias a Dios ya es mediodía. Ya tapamos todo eso. Ya quedó. El garage. Va a ser un garage para los carros. Un estoraje. No, estoraje no. Es un garage. Para que metan los carros. Ahí se va a poner un portón ahí en medio. Se va a hacer un portón a la parte de aquí dentro. Pero gracias a Dios ya quedó. Ya quedó ahora sin alto. Porque el señor no le había gustado cuando estaba bajito. Pero así ya quedó todo bien tapado. Ahorita les voy a mostrar la parte de acá enfrente. Como es que quedó. Son a las 12 del día. Ya vamos a salir a comer. Y gracias a Dios ya tapamos todo lo de arriba. Ahorita ya nomás se va a poner el playbook. Las maderas que van arriba en el cielo. Miren vean cómo está. Aquí esta parte quedó así plano diferente. Quedó como este lado de arriba. Como este lado de la casa. La parte que está aquí. Como este lado así plano. Así. Así lo quería el señor aquí. Y así quedó. Gracias a Dios ya. Ya este. Ahora sí ya quedó bien. Porque el señor no le había gustado. Como les digo. Pero pues ya ahorita ya vamos a salir a comer. Y ya regresando de comer. Vamos a poner. Toda la madera que vaya arriba. Y el papel. Para que no entre el agua. Aquí en la parte de la casa. Porque en la parte de la casa. Se cortó la madera. Para que entraran los. Los yoyces. O los vines. Miren vean. Toda esa parte se cortó. Se cortó ahí. Gracias a Dios ya está. Ahorita ya les muestro un poco. Cómo queda después. Aquí vamos a poner el cielo. Aquí debajo. La madera que va aquí debajo. Y aquí va ahí el portón. Ya se puso madera aquí. Se puso esto de acá. Las maderas que van aquí enfrente. También ya se hizo la parte de acá arriba. Y vean. Para que el agua no se vaya a encharcar. Y no vaya a entrar el agua. Esta parte de aquí. Esa parte de ahí. El agua va a caer. Y se va a hacer un poco. Quedan a mi hermano ahí. A mi espiñado. Hace mucho calor. Está demasiado caliente. Miren mi gente. Ya se mira bonito. Para esto ya quedó más alto. Estaba bien bajito. Ya quedó como ese que está ahí. Como el de ahí enfrente. Así lo quería el señor. Y así se lo hicimos. Aquí andamos poniendo la madera de arriba. Mi gente. Vean. Así va quedando. La parte de acá. Hola mi gente. Buenos días. Buenas tardes. Donde quiera que se encuentren. Hoy les voy a mostrar. El trabajo que hice. Y vean. Ya se acabó. Ya lo de enfrente. Eso se le va a poner ladrillo. Como aquel. Se le va a poner tabiques. Igual así. Y ahí quedó el trabajo. Gracias a Dios mi gente. Este. Les muestro. Para que vean. Como es que quedó todo. Igual como aquel. Ya le pusimos la. La ventila ahí. Y así quedó mi gente. Gracias a Dios. Y aquí abajo quedó. Y vean. Como quedó acá abajo. Con las. Las maderas. Miren. Ya nomás falta la pintura. Eso yo no lo voy a hacer. Porque. No quedé con el señor. Que. El señor no quiso. No quiso que le hiciera la pintura. Que dice que él la va a hacer. Pero así quedó el. El porchecito. Gracias a Dios. Aquí ya está. Ya metió su carro. La señora. Y vean. Y así quedó el trabajo. Ya nomás lo va a pintar el señor. Ya se hizo el rufi también. Está toda la basura que sobró. De los pedazos que se cortó. Y así se puso una pared también aquí. Que se va a poner ladrillo. Y aquí enfrente. En esta columna de aquí. También se va a poner ladrillo. Y así quedó el rufi mi gente. Y vean. Ese se lo puse ayer. Hoy nomás vine a. A juntar unas basuritas que sobraron. Y así quedó el rufi mi gente. Todo el rufi ya está. Ya no va a entrar el agua. Allá arriba igual se le puso unas ventilas. Que sale el aire. Para que no esté el aire adentro. O lo caliente. Son ventilas. Así se trabaja aquí en Estados Unidos. Pura madera. Y ahí estamos mi gente. Gracias a Dios. Espero que se encuentren bien. Donde quiera que estén. Y gracias por sus likes. Por sus bonitos comentarios. Que ustedes saben. Que si los tomamos en cuenta. Sus comentarios. Gracias mi gente. Por todo. Espero les guste. Y nos vemos en el próximo video.